Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy voy a estar haciendo mi primera guía en battle. Hoy voy a estar hablando del personaje Cypher, un spy, si no no no, no el spy de tiempo atrás, un spy que se encarga de recolectar información alrededor del mapa. Es un personaje del estilo utility, si se quiere llamar o buscarle una definición. Es uno de mis primeros personajes que desbloqueé en el juego y es uno de los primeros que yo recomiendo que ustedes desbloqueen, ya que jugar con Cypher los va a ir acostumbrando a prestar más atención a lo que es el mapa. Cypher es un personaje bastante subestimado por algunos a la hora de atacar. Hoy voy a estar hablando un poco de cómo es Cypher en la defensa y cómo es Cypher en el ataque. Sin lugar a dudas, sin discutirlo, Cypher, su potencial es en defensa, pero cuando se trata de atacar, Cypher puede ser más útil de lo que creemos. Si bien no va a ser el primer soldado en la línea de fuego, no significa que carezca de importancia. Cypher a la hora de atacar tiene un gran propósito. Su propósito es evitar flanqueos al equipo. Muchas veces cuando un equipo está atacando, deciden atacar en varias formaciones. A veces son 5 en un solo punto, a veces son 3 y 2 o simplemente son 2, 2 y 1. Eso sería una jugada media extraña. Sería ponerse de igual a igual con el otro equipo, pero generalmente todos suelen atacar de a 5 o 3 y 2. El trabajo de Cypher va a ser evitar flanqueos, como bien decía al principio. Existen varios personajes, como Oman y Jet, que a la hora de defender suelen ser una defensiva media agresiva, así como medios pushers. El potencial de Oman es flanquear enemigos y el mismo también para Jet. Si es que Jet no decide jugar bien a la defensiva y ocupar puestos que uno no espera encontrarla. Así que mientras todos tus compañeros tienen los ojos en el ataque, es primordial que te encargues de defenderlos. Poner un ojo en donde nadie está viendo. Poner tus trampas, poner tus cámaras, recolectar información con tu ultimate. Y retrasar o detectar enemigos con tu cable. ¿Pero qué significa esto? ¿Que solamente voy a poder defender a mis amigos cuando estamos atacando? No, existen otras maneras de atacar también. Ser un poco más agresivo utilizando tus skills. Yo aprendí gracias a Brax, un ex jugador profesional de CSGO, que podemos utilizar la cámara como un bait. Sí, es decir, como una carnada. En este clip podemos ver como Brax intenta defender este punto usando la cámara como un bait. Para los que no saben, al utilizar la cámara, la cámara pasa a ser visible. Entonces los rivales van a querer dispararle. Eso significa que la mira del rival no va a estar apuntando hacia donde vos podrías llegar a salir. Y además vos tendrías información de dónde está él. Y podrías de esta manera pre-shutear a tu rival. Yo probé la misma jugada, pero esta vez en ataque. Acá podemos ver como Phoenix ataca a mi cámara y yo ya sé su posición, por lo cual puedo pre-shutearlo. Y de esta manera matarlo. Otro consejo que les puedo dar es que no utilicen siempre la misma jugada. Intenten de siempre renovarse. Por ejemplo, acá Phoenix desapareció de esta parte de Long Sea. Y fue a defender un poquito más atrás debido a la jugada que había utilizado. A la hora de atacar también podemos usar nuestras trampas. No es necesario solo usar las cámaras. Por ejemplo, en este mapa Vine. En esta sección, si seguimos este cable, así como se ve en el video. Y luego seguimos en la esquina de este cable. Podemos lanzar nuestras trampas y provocar dos smokes que van a tapar la visión de aquella persona que está en el fondo con el rifle de Sniper. Más precisamente en Heaven. Acá se puede ver que prohíbe la posibilidad de dispararle a nuestros aliados. De esta manera podemos avanzar sin correr tanto peligro. Avanzando por todo lo que es este pasillo y teniendo varias posibilidades. También no solo bloqueando al Sniper, sino que también bloquearemos la visión de aquellas personas que están en las duchas. También podemos tomar la decisión de tomarnos el portal, aunque no es la mejor. O inclusive podemos avanzar directo a plantar la bomba. Acortando distancia con el Sniper. Ok, pasemos a consejos de Cypher en defensa. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, a mi forma de ver, es uno de los personajes más interesantes en defensa. Él puede solear una línea, ya que no necesita exponerse. Puede recolectar info con la cámara, ganar algo de tiempo con sus trampas y hacer las llamadas correctas al team en caso de que estén rugeando. Actualmente Cypher en defensa está roto. Sí, lo tenía que decir. Por si no lo sabías, Valorant no tiene skyboxes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que técnicamente no hay un techo en el mapa y podés rebolear cualquier cosa de una punta a la otra sin limitaciones. Inclusive tus cámaras. Como en aquellas épocas en COD, donde te la pasabas tirando Thomas Hawks para luego usar en tu video de highlights. Al no haber límites en el cielo, hay unos cuantos bugs que asfixiar. Los jugadores más profesionales ya descubrieron un par de estos en el modo sala privada. Te aconsejaría que también pases un rato buscando lugares raros donde poner las cámaras. Quizás hasta te sorprendas. Acá dejo algunos puestos de cámara bastante rotos, por no decir... Fix it in those. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!